Música de Chiche Escuchando un correo, le jale a un cuerno de chivo, rodeado por mis amigos, con otros son recordar, todo lo que en vida he sentido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafiosos, me achacaron varias muestras, una prensa publicada Y como si fueran pocos, hasta rifles me achacaron Música de Chiche Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara, oscuro es que no amanezco, se trata de una chamba, yo no tengo quien me empuje, con esto me aviento al agua Música de Chiche Me gusta escuchar consejos, pero no me mande rimadas, cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña, me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Música de Chiche Ahí está la vida mafiosa para mis amigos Música de Chiche